Porque el INAVIF está de aniversario, son unos 84 años que tienen velando por las poblaciones vulnerables. Y por ello está con nosotros María del Carmen Barragán, quien es directora ejecutiva del programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF. ¿Cómo está? Bienvenida al programa, muy buenos días. Muy buenos días Carla, muchísimas gracias. Invitarme a tu programa para que yo pueda saludar también a todos los colaboradores de INAVIF en los 84 años de vida institucional que estamos cumpliendo. Claro que sí, 84 años que digamos marcan distintos pasos, distintos pasos que se han seguido a lo largo de todo este tiempo, que obviamente el tiempo en televisión que a veces es tan mezquino no nos alcanza para poder detallarlo como merece, sin duda, para hacerle justicia. Pero es importante velar por las poblaciones vulnerables, estamos hablando de niños en estado de abandono, al igual que adultos mayores o personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuáles son los programas que tiene el INAVIF? Te comento, Carla, que nosotros tenemos tres unidades de servicio de protección y una unidad de prevención. ¿Cuáles son las tres unidades de servicio de protección? La unidad de servicio de protección del niño, niño y adolescente. Aquí tenemos niños, bebés, desde cero, 10 días, 15 días, que vemos todos los días, que los dejan abandonados, hasta los 17 años de edad, porque los 18 ya como mayores de edad. En estos, ¿cómo trabajamos nosotros en INAVIF con estos jóvenes y niños? A través de los centros de acogimiento residencial, que los llamamos los CAR. Nosotros tenemos a nivel nacional 36 CAR básicos. ¿Por qué le llamamos básicos? Porque estos básicos tienen diferentes perfiles de niños que encontramos en situación de abandono, que encontramos que han sido víctimas de maltrato. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Nosotros los recibimos a través de la UPE, que es la Unidad de Prevención Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la cual pertenece INAVIF, que son en coordinación con los juzgados de familia. Ellos lo envían, ¿no? Y nosotros los recibimos, los acogemos y tenemos 36 para decirte después exactamente qué hacemos con cada uno. Tenemos 11 CAR especializados. ¿Por qué especializados? Porque son diferentes perfiles. Por ejemplo, especializados en trata. Estos CAR, tenemos 11 CAR de trata a nivel nacional que se rescata a las chicas que son víctimas de trata, ¿no? Y son adolescentes muchas veces de 13, 14 años. Y tenemos nosotros 6 de urgencia. ¿Para qué hay urgencia? En algún momento que se encuentra alguna persona en estado de vulnerabilidad, no sabemos a qué CAR va. Si es especializado, si es básico y lo tenemos ahí 10 días máximo en el CAR donde se analiza, se estudia y ahí se deriva al CAR correspondiente. Y vamos a basarnos ahora en el caso de los niños, ¿no? Efectivamente, son pequeños que están en situación de abandono, que requieren precisamente estar protegidos en estos CAR, en estos centros de acogida, pero también se requiere de voluntarios. Y lo conversábamos antes de la entrevista, y ustedes recordarán amigos televidentes. Son, es una mujer, una mamá, digámoslo así, para estos niños, ¿no? Y a muchos de ellos deberían ser adoptados. Sin embargo, por temas en el poder judicial, todos los trámites a veces engorrosos, pues los pequeños llegan a cumplir los 18 años de edad y bueno, y ya tienen que dejar este centro de acogida. Estamos hablando de cuántas son las voluntarias y cuántas se necesitan. Te comento, respecto a que estén en el CAR hasta los 18, no, nuestros CAR son temporales, porque ¿qué buscamos nosotros? No institucionalizarlos, sino lo que buscamos es reinsertarlos a su vida familiar. No siempre es fácil, porque no siempre hay una familia, buscamos, si no hay papá y mamá, buscamos una tía, una abuela, alguien de la familia, del entorno familiar que quiera recibir a este niño, a este familiar. Y lo logramos. Muchas veces, haciendo un trabajo de hormiga, como se dice, logramos reinsertarlo a su familia, que es lo primero que buscamos. En segundo lugar, si ya nosotros no encontramos a nadie de la familia, lo damos en acogimiento familiar. Hay muchas familias de buena voluntad, con mucha sensibilidad, que saben que van a tener a un niño, a una niña o a un adolescente de manera temporal. Y no los reciben, con mucho cariño, con mucho amor, porque se trata de que tengan un hogar similar al que no tienen y al que deberían tener. Y en última instancia, es la adopción. Pero hay una lista también maravillosa, la adopción es a través del propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay una Dirección General de Adopciones, donde se pueden inscribir ahí las personas, las familias, las parejas que quieren tener un niño, que saben que ese niño necesita un hogar. Y mira, la adopción tiene una doble función. Es para la pareja, para la familia que no tiene un hijo, y para el niño que no tiene un hogar, y se le da un hogar a través de ellos. Claro, y eso es muy bonito porque muchas veces algunas personas tienen estos prejuicios, se dice, yo quiero un hijo que nazca de mi vientre, pero esos son mucho más especiales porque nacen del corazón. Así es, nacen del corazón y es una tarea muy sensible. Como dijiste tú, las mamás cuidadoras que nosotros tenemos en los CAR. Si tú vas a los CAR, Carla, y yo te invito a que me acompañes uno de estos días, es maravillosa la labor que realizan estas mamás cuidadoras. No sabes el cariño, la sensibilidad que tienen, porque como te digo, se trata no solo de darles una casa, se trata de darles un hogar, no una casa, un hogar donde se siente el cariño, donde se siente el amor, donde además se puedan ver qué capacidades y qué habilidades tienen para reforzarlas. ¿Por qué? Porque queremos reinsertarlo a la familia. Y también se hace el trabajo con las familias, porque a nadie le enseñaron a ser papá y a nadie le enseñaron a ser mamá. Entonces hay familias que no tienen claro su rol parental y para eso está INAVIF, porque también a través del sistema de prevención, como te dije, que es la Unidad de Desarrollo Integral de Familias, nosotros vamos donde las familias para que las familias sepan cuál es su rol, cómo actuar ante determinada situación, porque ¿qué es lo que pasa, Carla? Muchas veces, y tú sabes, los adolescentes tienen sus formas de comportarse, y hay familias que no están preparadas, padres que no están preparados para esto, esa labor también hacemos nosotros, pautas parentales para las familias y realmente tenemos muy buenos resultados. Pero María del Carmen necesitan más voluntarias. Por supuesto. Lo que tú te has referido, nosotros tenemos alrededor de 800 voluntarias actualmente, pero continuamente hacemos campañas, campañas para captar voluntarios, y tenemos voluntarios, damas y caballeros, que nos ayudan mucho en estos centros de acogida residencial que tenemos, tanto de niño a niño adolescente, tanto de adulto mayor y tanto de personas con discapacidad, personas de buen corazón, sensibilidad social, que quieren ayudar. Y van a los CAR y los recibimos nosotros de muy buena gana, sí previo estudio a la persona y requisito, porque tiene que ser una persona con un perfil psicológico que esté lista para poder atender a estas personas que necesitan mucho cariño porque están en estado de vulnerabilidad. Efectivamente. Y ahora que nos acercamos al día del padre, que va a ser el día de mañana, es importante mencionar que muchas veces los hijos tenemos un compromiso con los padres, ¿no? Y lamentablemente hay adultos mayores que han sido abandonados por sus hijos, por esas personas que debían velar por ellos, así como los padres velaron por sus hijos cuando esos eran pequeños. Entonces, uno se explica, estamos hablando de cuánto es la población de adultos mayores que se encuentran en situación de abandono. Nosotros tenemos muchos adultos mayores, nosotros tenemos 6 CAR, 6 CAR. Le llamamos al centro de acogimiento residencial, tenemos 5 CAR y un CAN. ¿Qué cosa es el CAN? El CAN es el centro de atención de noche. ¿Cómo es esto? Esto funciona de los... Hay adultos que no tienen una familia, como tú has dicho, o que la familia no quiere recibirlos. Pero ellos quieren, se valen por sí mismos, son autovalentes y pueden trabajar. ¿Qué hacen? Todo el día trabajan en cualquier situación. Hay muchos que venden hasta sus caramelos, que son vendedores ambulantes, y nosotros los acogemos en la noche. Tienen un lugar donde dormir, primero llegan y tienen una cena que comer. Un lugar donde dormir, donde es como si fuera su casa, un baño para bañarse con todas las comodidades, y en la mañana se les da su desayuno y salen a la calle. En la noche retornan al centro. Todos los ancianos que son autovalentes, porque tenemos en los CAR sí personas que no pueden vaderse por sí mismas. ¿Ten algún tipo de capacidad? Así es. No, ya por la edad. Necesitan apoyo y también tenemos, además tenemos todo tipo de profesionales. Tenemos médicos, tenemos educadores, trabajadores sociales, psicólogos. Porque cada persona, tú sabes que tiene un perfil diferente y una necesidad diferente. Y nosotros en INAVIF realmente, yo estoy orgullosa de pertenecer a esta entidad, porque realizamos una labor muy importante a favor de las personas más vulnerables, como bien tú lo has señalado. Y lo traigo a colación porque recordarán, y también nuestros amigos televidentes, cuando comenzó la pandemia. Se evidenció mucho más todavía lo que ya sabíamos, porque ya le poníamos una cifra, y le poníamos no solamente una cifra, sino un rostro, un nombre y un apellido a estas personas que estaban en estado de abandono, muchos indigentes, con enfermedades. Y claro, uno conversaba con ellos, pues tenían una historia que contar. Eran personas que querían trabajar. Yo recuerdo que conversé con uno que era maestro y que él quería seguir enseñando, quería dar clases particulares. Y efectivamente me comentaba lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que tenía estos lugares de acogida en el que le permitía trabajar y luego regresar para poder descansar. Estamos hablando ahora cuántas son las personas que se encuentran en estos lugares. Te comento, tenemos también nosotros un programa de asistencia económica, que ha venido a raíz del COVID. Porque a raíz del COVID, muchos niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad. Se aumentó la población con el COVID. Exactamente. ¿En cuánto más? En todo, más o menos, en un 30%, si es que no me equivoco en la cifra, ¿no? Entonces, estas personas no están solas. El Estado, las políticas públicas del Estado, para protegerlas. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se preocupó, ¿no? En coordinación, naturalmente, con el MEF y otras carteras. ¿Y para qué? Para darle una asistencia económica a estas personas que quedaron en estado de orfandad, víctimas del COVID primero y posteriormente se ha ampliado la cobertura a personas, a niños, porque son niños, niñas y adolescentes que han quedado en estado de orfandad por diferentes circunstancias. Entonces, la población que está en este estado con pobreza y extrema pobreza puede acceder a esta asistencia económica que es 200 soles mensuales, pero que lo entregamos bimestral. Le entregamos, vamos a decir que una señora quedó, el esposo falleció y los niños quedaron con tres hijos. Es 200 soles por cada hijo. ¿Y cuál es el trámite para acceder? Tienen que inscribirse en la página web de INAVIF y del Ministerio de la Mujer. Yo los invito a que entren a la página web. Ahí están los teléfonos. Hay unos formularios muy sencillos para llenar. Y de ahí, INAVIF se comunica directamente con las personas. Si le falta algún requisito, ve el caso de cada uno en particular. Y se le incluye en el padrón de beneficiarios de esta asistencia económica. Y María del Carmen, para hacer una proyección, son 84 años, pero han ido evolucionando con el paso de los años. Sí. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el objetivo que tienes ahora a corto, mediano y largo plazo? El objetivo que tenemos es seguir mejorando nuestros servicios de atención, porque nuestra población lo necesita. Y nosotros tenemos toda la disposición, la capacidad y el profesionalismo de las personas que colaboran conmigo para atender cada día mejor. Necesitamos, como tú has dicho, voluntarios. Porque siempre es necesario un ojo más, como decimos, no está de más. Alguien que nos apoye. Necesitamos seguir teniendo el apoyo, digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto que nos asigna para poder cumplir con estas casas. Tenemos alianzas estratégicas, que es lo importante, con gobiernos locales, con gobiernos regionales. Por ejemplo, nos construyen, vamos a decir, nos donan un terreno, no estamos esto en Madre de Dios. Te comento lo último. En Madre de Dios, el alcalde distrital de Las Piedras nos va a donar un terreno. Y el gobernador regional nos va a construir un CAR. Mira qué gran ayuda. Esas alianzas estratégicas necesitamos para que nuestros servicios crezcan más. No quisiéramos eso. No quisiéramos que hayan más niños en estado de vulnerabilidad, más ancianos en estado de vulnerabilidad, ni más personas con discapacidad. Pero es la realidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar servicios de calidad como los estamos dando y crecer un poquito en lugares donde de repente no hay mucho apoyo. Ahí está Inavis para dar el apoyo en coordinación y en alianzas con gobiernos locales y regionales. Efectivamente, y mientras tanto la sociedad lo que tenemos que hacer en su conjunto es desarrollar mayor empatía, solidaridad, dejar el yoísmo de un lado y pensar en el otro. Y más aún cuando tenemos lazos de sangre con esas personas. Así es. Muchísimas gracias, María del Carmen. Qué gusto conversar contigo. Ha sido María del Carmen Barragán, directora ejecutiva del programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar Inavis. Gracias. Gracias.